Muy buenos días, comunidad gamer, estamos de vuelta con Star Wars Battlefront 2 Empecé a ver la serie del Mandalorian y dije, ¿sabes qué? Tengo muchísimas ganas de seguir jugando el Battlefront Porque, cronológicamente hablando, The Mandalorian es lo que le sigue hasta ahora, donde yo estoy, donde me encuentro Y este juego se sitúa justo antes, así que dije, ¿sabes qué? Necesito continuar, quiero ver qué pasó Necesito saber qué sucede justo después de la muerte del emperador Claro, tomando en cuenta, quiero pensar que este juego es canon, no lo sé, alguien por favor desmiéntame Porque hasta que alguien no me diga lo contrario, yo seguiré pensando que es canon No perdamos más el tiempo y comencemos con nuestro video, yo soy Forever Gun y espero que lo pases bien Estaré bien, R2, quédate aquí, ¿de acuerdo? Finalmente, amigos míos, lo que tanto esperamos, finalmente podemos jugar como un Jedi, en este caso como Luke Y espera, espera, no me puedo ir todavía, déjame ver a ese Arturito, que lo extraño muchísimo, hace mucho que no lo veo Necesito saber por qué estoy aquí ¡Qué bonito Arturito! Lo que acabo de usar al parecer es la fuerza, y tengo otras dos habilidades, en breve veremos qué hacen Ya me detectaron ¿Por qué la impresión de ver un sable de luz? Pues porque ya no es común ver un Jedi Usemos la fuerza Veo que eso se sigue viendo tan falso y chafa como en las películas ¡Me encanta! Ay, ¿a dónde tengo que ir ahora? No, siempre quise hacer esto, quiero desviar las balas con mi sable de luz como todo un maestro Jedi Bueno, eso no resultó como querían No se apuren, lo descubriré A ver, ¿qué fue eso? Si te fijas, ni siquiera lo toqué Parece que el Imperio también está buscando algo Estos Stormtroopers son malísimos actores, ¿eh? No por nada esta icónica escena Oye, son como 50 hombres contra 1 Está bien, entonces era una pelea justa Oye, oye, por mucho que yo quiera recordar No, no me viene a la memoria un Stormtrooper que vuele Se sintió mandaloriano el chavo Perdón ¿Qué hay, qué hay por aquí? ¿No nos dejamos detrás alguna curiosidad? Pues parece que no Vean, vean, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Tanto, tanto que estuve viendo la serie Clone Wars Y dije, bro, quiero jugar un juego de Star Wars Y quiero hacer eso Quiero repeler disparos con mi sable de luz Por cierto, ya escucho a YouTube diciéndome Este video tiene restricción por copyright Por la música de Star Wars, ¿eh? Pero aún así, no quiero quitar la música Porque le da un toque wow Me parece algo muy tonto Siendo que, pues, yo pagué por este juego Y si la música viene incluida, pues ¿Qué culpa tengo yo, no? Pero Ya soy todo un maestro ¡Quítate! ¡Ay, me caí! ¡Ahí me caí! Redirijo los disparos hacia ellos con el sable Está genial Oye, pues, ¿cuántos de ellos hay aquí o qué? No quería que pasara esto Se siente bien estar del lado de los rebeldes por una vez En este caso, creo que de la Nueva República ¿Saben qué? Déjenme revisar rápidamente Si no me olvido de nada por acá Ok, no, nada Todo listo, todo bien Podemos seguir Hay algo aquí abajo Algo Antinatural ¿Habrá sido esto lo que me llamó? Tal vez haya algo más ¡No dejen que los toquen! ¡Me están saliendo de las paredes! Parece que no soy el único que no tira a los imperiales aquí ¡Fantástico! ¡En un sable Belú! ¡Tenemos órdenes! ¡No les ven los fracos! ¡No puedo subir! ¡Oh, no! Tal vez deba subir por allá Nada, por aquí ¡No, no puedo subir por allá! ¡No lo sigo, ya! ¡Voy a aturdir al enemigo! ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! ¡Fuego! ¡Es una bomba! ¡No! ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¿Quién eres? Te oí gritar Parecía que necesitabas ayuda Es cierto Oye, ¿crees que pueda sacarme de aquí? No te muevas Sé quién eres ¿Por qué me salvaste? Porque me lo pediste No, 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 no Eso no servirá Esto sí ¡No, espera! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Saltad-seño! Oí cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño en Kurusent, pero tú... ¿Ah, sí? Debemos trabajar juntos y queremos salir de aquí. Tú buscas algo. Y yo también. Parece que la Fuerza quería que nos conociéramos. ¡Ah! ¡Qué golpe de suerte! Siempre hay algo más allá de la suerte. Cierto. La Fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu sable de luz? Lo siento. Ya me lo imaginé. ¿Entonces por qué sigo bien? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. ¡Más bichos! ¡Protégeme! ¡Yo te protegeré a ti! No me queda más remedio. Sí, bueno, no me emociona tener un sable de luz para despedazar bichos, pero... Bueno, no habiendo más. Estamos invadiendo su hogar. Ese ámbar parece concreto. Cambia su consistencia al tocarlo. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos estamos acercando al observatorio del emperador. Así que veniste por eso. Alba. Voy a despedir. Espera. El observatorio está protegido. Si no desentivo el sistema de defensa, toda la caverna asaltará por los ángeles y nosotros con ella. ¡Maldísima! Está cubierto de alba. Voy a exponer la terminal. Así que ya hemos llegado. Me pregunto qué cosas tendrá guardadas el emperador ahí y que quería tanto que las destruyeran. No sé. ¿Qué será lo que tiene que no quiere que nadie se entere? ¿Cuál es la es que yo desarmo las defensas? ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se activó. Comienza la vuelta regresiva. El sistema defensivo está molestando a la fauna. Creo que estamos despertando a los bichos. No me encargo. Sigue trabajando. Vamos a tener un buen rato de esto, ¿verdad? No me encargo. No me encargo. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Suscríbete! Solo falta una terminal Pues métele nitro, papi Faltan cuatro minutos para que explote el sistema ¡Por aquí! Gracias, estoy en él Cuatro minutos más de esto No es para creerle, pero la verdad es que me alegro que estés aquí No habría conseguido solo Diría que los dos tenemos suerte ¡Necesito ayuda con esos bichos! Faltan tres minutos para que explote el sistema ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Estamos a salvo! Ya estamos. El observatorio del emperador. No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gustan. No hay nada en esta cosa. ¿Cómo voy a entrar? Con la llave. ¿Por qué el emperador tendría una cámara que solo se abre con la fuerza? ¿Por qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era secretamente uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. No hay nada peligroso aquí. El emperador está protegiendo... Chatarra. Esto no vale nada. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería dejarte? Porque te lo pedí. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. Pero no te parece que el imperio ya hizo suficiente daño a mundos inocentes. Me alegro de habernos encontrado, Deod. ¿Y qué pasa ahora? ¿Caminamos en direcciones distintas y fingimos que esto nunca pasó? No creo que puedas. Todavía hay conflicto en tu interior. Claro que queda conflicto en mí. Puedo ver. Sé de lo que el imperio es capaz, pero... ¿Qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a una aliada del imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb, del protectorado. Una oficial local que fue mi mentora y del agente Husk. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Hagamos el salto a Bardos. Ese es el intrépido. ¿Qué pasó? La nave que rescatamos en Fondor. ¿Qué hace aquí? Está entregando una carga. Llevaba esos satélites. Muffray dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el blanco. Tampoco el almirante. Ahora sé por qué. Satélite es alineado, señor. Excelente. No la mandé llamar, comandante Bercio. ¿Bardos es el blanco? ¿Bardos es el blanco? Uno de ellos sí. ¿Por qué? Todo el planeta y las personas son leales al imperio. El emperador lo ordena. Jurgaremos este planeta y otros. El miedo se expandirá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. El imperio es nuestro hogar. Y haremos lo que ordene el emperador. Yo no sigo órdenes de hombres muertos. ¡Tú sigues órdenes de mí! Activen los satélites ahora. Ve hacia Bardos de inmediato. Debes recuperar a Glev. Es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con el agente Haast en el Corvus. Dile que tengo que hablar con él de inmediato. Dile que tiene que hablar con él. ¡No puedo hablar de él! ¡Suscríbete! 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 Y también este otro amigo, el agente Miko, quien se encontró con Luke Skywalker hace un rato, también ya está despertando y está comenzando a pensar de una manera pues distinta. Pero el agente Haas, que en cambio sigue firme apoyando al imperio. ¿Todo esto por una sola persona? Podrían morir civiles aquí. Y también pusimos en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les ordene. Su valentía en mitad de esta tormenta demuestra su disciplina. Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la escuela de líderes imperiales del futuro. Allí entrenan a soldados leales y eficientes. ¿Como Aide? ¿Como Yoho? Y ahora necesita que le devolvamos el favor. El pueblo de Bardos es leal al imperio. ¿Por qué dejaríamos que sufra? Todo esto por el bien común, comandante. Esto no me parece nada bien. Bardos era nuestro hogar, Hask. El imperio es nuestro hogar. La operación Ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que será. Hablas como mi padre. Sí. ¿Qué era ahora? Hayden Bercio. El almirante te envió. Sabía que yo era importante para arriesgar la vida de su hija. Blanco adquirido, date prisa, Gleb. Ahora ella me da órdenes perfecto. ¡Ey,y,y,y,y,y,y, atrás! Él irá conmigo. Los demás se quedarán aquí. No son importantes. Demandante. Vayan a la bahía de aterrizaje 2. Ahí estarán a salvo. Vayan ahora, ya. ¡Ahora! ¿Pero qué haces? ¡Hask! ¡Alto! Esta no es nuestra misión. Déjalos ya. Está bien, los sacaremos de este sitio. No. ¡No! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Soy tu comandante! ¡Déjalos! Hayden, por favor, las órdenes son claras. Debemos recuperar solamente a Gleb y ya. Las cosas son distintas. Mira lo que hay a tu alrededor. ¿Aún crees que puedes reconocer al Imperio? De él, por favor, no lo hagas. El Imperio tiene que salvar a los civiles de cosas como la Operación Ceniza. Este es el nuevo Imperio. Sí, este es el nuevo Imperio. No quiero ser parte de él. Yo solo estoy siguiendo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? ¡Esas son tus órdenes! ¡Porque si las son, es traición! ¿Esas son tus órdenes? Sí. Tengo mis órdenes. Baje el arma. La rebeldía solo te va a matar. ¡Almirante! La comandante Bercio y el agente Miko han desertado. Comentieron traición. Lo siento. Ya veo. Tráeme a creer. Esa es tu misión. Yo me voy a encargar de los traidores. Amigos míos, hasta aquí el video de hoy por haberme acompañado, muchas gracias. Y ya lo sabes, si es que quieres seguir viendo más gameplays de Star Wars Battlefront 2, si quieres saber qué es lo que sucede con el agente Miko y Aiden Bercio, que de verdad se quedó muy bueno, buenísimo, te invito a que te suscribas a mi canal y que me regales tu hermoso like porque te lo agradecería muchísimo. Yo soy Forever Gun y espero que lo hayas pasado bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!